Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal están? Comenzamos otro nuevo video para el canal y bueno, se siente un poquito zaro decir esto porque hace tiempo que ya no, o sea, ya no grabo directamente la presentación, sino, o sea, lo suelo grabar en voz en off para que se escuche mejor y se entienda y bueno, el día de hoy sí vamos a tener un video un poquito inusual porque de tiempo estamos haciendo para el canal o sea, vamos a estar recodiendo lo que es la ciudad y vamos a visitar algunos puntos específicos más que todo, dos que les voy a mostrar en este video y me encuentro por la avenida Camacho estábamos pasando por la plaza Camacho ahora nos dirigimos hacia el estadio Hernando Siles así que dicho todo esto, comencemos con el video y chicos, pues ya estamos acercándonos a lo que es el estadio y no sé si de tiempo ya no estoy pasando por este lugar pero me asombra que haya, o sea, que haya bastante gente y bueno, aprovechando, igual aquí me está acompañando Gilda así que ya directamente ya estamos cerquita al estadio yo les voy a mostrar en este video algunas mejoras que han hecho en la ciudad de La Paz chicos, ahora sí ya nos encontramos en la plaza del estadio en la nueva plaza del estadio aproximadamente han pasado dos años que bueno, han mejorado este lugar por fin este año lo han entregado en julio y en este lugar hemos encontrado, o sea, de entradita ya hemos encontrado algo interesante que bueno, hay como una pequeña placa con un código QR así que bueno, ahorita lo vamos a intentar igual voy a sacar mi celular y ahora sí muchachos, aquí con el celular vamos a escanear lo que es el código QR aquí está, a ver, escanealo ahí está, lo escaneó y bueno, ahí ya, a ver, vamos a ver qué nos muestra joder, oye, ese es un video plaza del hombre oh, mire nos está mostrando un video y del lugar, o sea, con dron con tomas de dron y bueno, creo que nos está explicando algo pero a ver, vamos a ver si encontramos más de estos códigos QR con qué sorpresas más nos encontramos en esta nueva plaza del estadio así que vamos a explorar un ratito a ver algunos puntos tal vez curiosos de este lugar así que vamos muchachos, miren, encontramos otro código QR aquí justamente cerca del templete semisubtesanio en este sí nos cargó algo interesante que es como que una guía, ¿no ve? a ver, vamos a verlo otra vez lo va a hacer cargar ahí está y descarga está descarga, o sea, te descarga automáticamente algo sí, lo que descargó fue esto se había descargado virus, ¿no? ya, a ver nos descargó como una guía, o sea, del museo y nos está explicando un poquito de la historia a ver si ven si se ve en el celular ahí está son 144 ajá, y con fotos antiguas oye, sí son bastantes páginas wow, a ver, vamos a estar viendo es una comparación ajá, sí, es una comparación aquí podemos ver fotos antiguas así que ya lo saben vénganse aquí a la plaza del estadio y pues escaneen estos códigos que podemos encontrar yo creo que vamos a encontrar estos códigos alrededor de toda la plaza esta puerta de acá sale directamente al estacionamiento y no sé si será bueno, la puerta está abierta y aquí podemos ver el estacionamiento un estacionamiento que han hecho y también el viaducto que es nuevo de ese lado y podemos ver algunos murales allá al fondo y no sé creo que solo es el estacionamiento ¿no ve? sí sí, solo es el estacionamiento se ve bien pero se ve súper tecnológico sí creo que esto está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche se nos llama yo pensaba que íbamos a entrar al museo aquí al templete semisubtesanio pero creo que no, bueno ah no está cerrado está cerrado ya no, bueno la puerta está aquí estos son los ingresos al estacionamiento pero la puerta está aquí y así que bueno, está cerrado les puedo estar diciendo que veo algunos como que paneles informativos como aquí vemos igual que nos está explicando del billete que lleva algunos monolitos también que es lo de la cultura tiawanacota en donde podemos ver datos o sea todo es diferente a lo que es la cultura tiawanacota y podemos ver o sea de las cerámicas de las estructuras que hay y podemos un ratito pararnos a leer hasta allá al fondo todo el cuadrado hay datos así como estos que les estoy mostrando cerámicas que están allá en vidrio es igual dentro de esto pero lamentablemente como ya han visto donde hemos podido ingresar chicos ahora hemos venido a esta parte un poquito más cerca a lo que es el estadio y aquí podemos encontrar un túnel en donde podemos ver en esas fotografías lo que son algunas fotos de como era bueno de como ha realizado esta construcción simplemente se repite también en estos vidrios que podemos ver encontrar alrededor de la plaza los códigos QR de aquí nos vamos a ir trasladando a otro punto de la ciudad que igual les voy a voy a estar mostrándoles para este video así que vamos yendo por ahí chicos y para trasladarnos al lugar donde vamos a ir al próximo sitio pues vamos a tomar lo que es el teleférico ahorita estamos en el teleférico de la línea blanca y pues estamos por la avenida Buch aquí había para revisar nuestro crédito y aquí sí hemos venido a visitarlo porque también aquí podemos encontrar algunos datos o sea en este lugar se han encontrado de estos o sea miren algunas fotos de cuando han construido esta estación pero eso ya hemos hablado en un video así que vamos avanzando chicos ahora sí ya vamos a entrar a lo que es el parque el nuevo parque de las culturas estamos en el ingreso que está justamente en la estación central que aquí tengo la línea del teleférico Zoco y ahora sí ya vamos a ingresar bueno tiene un costo el ingreso está a 5 bolivianos igual en la pantalla les voy a estar poniendo los costos igual en fin de semana cambia creo que está a 10 bolivianos mismos boletos que nos dan casi en el teleférico sí son los mismos así que bueno vamos a estar explorando yo creo que no sé si vamos a ir allá veo como que un sector así para niños que está allá al fondo quieren ver las aguas danzantes las aguas danzantes están para ese lado primero allá y luego volvemos ya vamos para allá y a ver pues porque yo creo que si es un sector pequeñito nomás porque es la esquinita nomás de ese lugar nos hemos venido para esta parte en donde podemos encontrar como un tipo mirador y allá abajo igual tenemos algo como que para jugar en la arena que es o sea el tubo y el balón donde podemos obviamente golpearlo ya lo conocemos chicos en esta parte hemos encontrado un binocular o sea en el mirador y ahorita vamos a probar si se puede ver de ese lado a ver qué tal a ver fíjate puedes aumentar la visión ahí creo mira aquí ¿no ve? ¿o no? oye si se ve está como para sacarse una puerta a ver qué hora a ver si ya está ahí oye así se ve genial vamos a intentar que se vea no sé si se nota pero ahí está no se nota es para tocar los botoncitos bueno aquí hay un instructivo en este lado podemos ver unas instrucciones y bueno aquí dice bienvenido a Neos 360 y bueno simplemente yo creo que es como que hay que tocar los botoncitos para que los niños corran ajá más que todo para eso o sea más que todo es para los niños que están aquí igual jugando y probando y todo eso y si se escucha o sea la música de fondo y hay que tocar los botoncitos a lo que más o menos estamos entendiendo pero por mientras vamos a ir avanzando y aquí hay como que un tipo botecito en donde cruzan así más o menos y pero ya está hundido la verdad es como que no sé si funcionará y si está totalmente con agua dentro del botecito yo creo que deberían sacarlo el agua o sea no ha pasado ni siquiera no sé cuántos días cuatro días porque han pasado de la inauguración y ya está hundido el botecito hay que utilizar todos los sentidos este parque es como que sí hay que utilizar los sentidos el tacto la vista y todo eso yo creo que en este lugar pues el equilibrio es muy importante muchachos ya estamos en esta parte en donde podemos encontrar así como que para subirnos un ratito aquí al pequeño montecito de aquí y de este lado podemos encontrar también uno donde podemos jugar o bueno los niños pueden jugar con la arena para construir y vamos a probar este lugar ya aprendí cómo funciona esto de los tubos donde sale agua hay que subirse al sube y baja y esto lo bombea directamente hacia los tubos para que chisquete así que si nadie está en los sube y baja pues esto no funciona o sea si lo paran pues miren están paradas ahí y hasta que no suben y baja pues no sirve esto ya hemos llegado a este lugar en donde podemos encontrar una puerta del sol y también eso de cómo se llama eso de ya bueno igual podemos ahí encontrar uno para saltar la cuerda y también podemos encontrar algunos mapas por aquí así que igual una puerta del sol en donde nos podemos tomar unas fotos así como lo están haciendo de este sector si nos están detirando a todos porque creo que lo van a cesar a lo que nos están diciendo los seguridades está muy bonito está muy verde está bonito para venirse a sentar ya inició el show de las aguas danzantes así que vamos a ir a ver vamos a ver qué tal lo hacen no sé si nos sorprenderán qué esperan de las aguas danzantes no sé si son las aguas danzantes sí son yo estoy seguro así que vamos y yo igual quería subirme a esta parte donde bueno es para escalar y todo eso pero ya inició el show así que vamos a ver casi acabando este video pues les voy a mostrar aquí hay como que un portal que han recuperado que supongo que estaba abandonado en este punto pues miren aquí hay un punto en donde podemos jugar aquí han quitado ya las cuerdas supongo que ya van a cesar el lugar y en este sitio pues está bien iluminado y pues hay para ambos para niños y para grandes pero ya lo están cesando así que bueno en esta ocasión no vamos a poder probar ni subirnos ya estamos acabando el video de hoy en este punto al fondo tal vez estarán escuchando lo que es el show o sea esta noche están haciendo creo que dobles show no sé si habrá más después no sé a qué hora también cesarán el parque pero nosotros ya estamos acabando ustedes ya vieron que ya oscureció cuando ya estábamos en las aguas danzantes también hay un lugar en donde podemos venir a comer o sea directamente aquí un ratito nos podemos servir y vamos a dejar el video de hoy hasta esta parte en serio espero que les haya gustado ya saben dejen su like suscríbanse al canal para ver más contenido como este conmigo nos vamos a ver en el siguiente video como siempre cuídense pásenla bien chao chao y 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 Gracias por ver el video.